¿Qué es Mano de Gato? Mano de Gato es una organización creada por voluntarios y nos dedicamos a rescatar, rehabilitar y reubicar a gatos y perros en situación de calle o que han sufrido maltrato. ¿Cuántos gatos tiene ahora Mano de Gato? Tenemos 20 gatos en Mano de Gato. ¿Cómo subsiste Mano de Gato? Mano de Gato es una organización totalmente sin fines de lucro, por lo que la manera en la que podemos seguir ayudando y rescatando es con los donativos que hace la gente y con algunas campañas de gente que empieza a ayudarnos. Si alguien que nos está viendo se enamoró de esta cosa guapa, que aparte está ronroneando y se lo quiere llevar a su casa, ¿qué tiene que hacer? Nos tienen que mandar un mail a manodegato.adopta.gmail.com Ahí nosotros les vamos a mandar un formulario de adopción para que ustedes nos digan en qué gatito están interesados. ¿Qué es lo que hace Bichos Locos y Diego Dom? Diego Dom es un diseñador que hace cosas increíbles y ahorita está haciendo una línea para gatos, es la primera que hace me parece para gatos, entonces está fabuloso porque está colaborando con nosotros y Bichos Locos lo que hace es una tienda donde tienen cosas tanto para gatos como para humanos que les gustan los gatos. Si quieren ajuarear al gato, búsquenlo en internet, búsquenlo por Facebook y Dom les puede dar los mejores accesorios para el gato, también se merece verse guapo. Sí, no, por supuesto que sí. Muchas gracias.